¿Quieres entrar en la industria del marketing multinivel o llamado MLM? Vamos a investigar un poco antes de abrir esa puerta. Primero empieza por conocer más sobre la industria del networking. Prepárate, coge oxígeno y lánzate a bucear por la red. Encontrarás diferentes empresas del sector. Busca información sobre esas empresas. En internet puedes ver qué productos ofrecen. Bebidas, cremas, suplementos alimenticios, tuppers, incluso juguetes. O se dedican a ofrecer servicios como seguridad privada, telefonía, aseguradoras, etc. Después se indaga sobre qué planes de compensación ofrece cada empresa. Entre los que se encuentran el escalonado, el matricial, el binario o el uninivel. Estos dos unidos forman el interesante binario híbrido. Y ahora párate a pensar algo. ¿Sabes identificar a las empresas con esquemas piramidales? Existen empresas que se disfrazan de multinivel. Una compañía normal ofrece productos por lo que consigue ingresos. Las piramidales no suelen contar con productos. Se basan solamente en inversión por reclutamiento. Un símil muy válido sería la pirámide de un faraón. Solo beneficia al faraón mismo. Evita las pirámides. Vamos a profundizar en otro punto. Es cierto que para cualquier negocio es necesario algo muy importante y así hacerlo avanzar. Tiempo. ¿Tienes tiempo? Tomemos como base una semana normal. Sería interesante hacer balance de a qué dedicas tu tiempo. Familia. Trabajo. Entretenimiento. Dormir bien. ¡Ah! Y tiempo para desarrollar tu multinivel. Si no puedes dedicarle entre 8 y 12 horas semanales, seamos sinceros. Difícilmente obtendrás resultados. Otra opción es organizar mejor tu tiempo. Siendo más eficiente en el trabajo, sin sobrecargarte. Dejando alguna de tus múltiples aficiones, las cuales puedes alternar cada semana y no siendo tan remolón en la cama. Y así conseguir desarrollar tu negocio y ver resultados. Ahora agárrate. Vienen curvas. ¿Estás realmente dispuesto a hacer MLM? La mayoría de los emprendedores comienzan motivados. Entonces se les hace cuesta arriba y lo ven inviable. Se encuentran con obstáculos que deben ser superados y se sienten inseguros. Esto es normal. Es una curva de aprendizaje. Algunos, ante los primeros problemas que se les presentan, abandonan. Es primordial establecer un compromiso a medio plazo. Tiempo en el cual aprender y usando buenas herramientas, hacer viable lo que parecía difícil. Superar los errores y sentirse seguros. Marcarse un objetivo y llegar hasta él. Nunca hay que dejar de mejorar para desarrollar mejores estrategias. Ahora llega el momento. Decide qué compañía se acusta mejor a ti. Escoge entre no más de tres empresas, las que te gusten. En este mundo de información nos bombardean constantemente con oportunidades de negocio. Así que hazte las siguientes preguntas. ¿Esta empresa es para mí? Evaluando sus productos o servicios. ¿Me gustan? ¿Tienen demanda? ¿Son beneficiosos? ¿Los recomendaría? En cuanto a su plan de compensación. ¿Cuáles son sus límites? ¿Es interesante? ¿Es la inversión demasiado alta? Además de preguntarme ¿Quiénes son sus fundadores? ¿Cuál ha sido su trayectoria? ¿La empresa está en expansión? ¿Tiene más de 5 años? Ahora que tienes la respuesta, vuelve al principio. Y si alguien llama a la puerta del multinivel, ya sabes que tienes que decirle. Antes de entrar, infórmate. Tiene más de 5 años. ¡Vamos a ir el principio! ¡No! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir!